¡Los del Andrado! ¡Los del Andrado! ¡Los del Andrado! ¡Buen día! ¡Los del Andrado! ¡Los del Andrado! Bienvenido, señor presidente, gracias. No lo va a poder comprar ninguno. No, pero es hecho totalmente al personal hecho por usted. Bueno, son para usted. Muchas veces nuestra tarea es invisible. Gracias a su visita. Muchos argentinos y del mundo van a saber lo que nosotros ofren. Si nos queremos. ¡Viva la paz! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Vamos todos así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen día, señor presidente! Ya podés conseguir todos estos modelos en el pelucamiley.com. Acá con la remera de Osea, digamos Osea. La remera de Miley Presidente. La gorra de Miley. Piluso de Miley. Bueno, el peluca se puso en las pilas. Y armó todo este merchandising que tiene envío gratis a todo el país. Y ya lo podés conseguir en elpelucamiley.com. ¡Buen día! ¡Buen día! Buen día. ¡Buen día! ¡Buen día! Licenciado de Mitroche, servicio metodológico, una eminencia en la cárcel. ¿Cuántas campañas tenemos? ¡Varias! Gracias, señor presidente. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Gracias, señores! ¡Siguiente! ¡Gracias! Gracias Hola, señor presidente. Permiso, señor presidente. Señores corredores Cantón los jefes de la base Antártica Conjunta Esperanza. Bienvenido, señor presidente. Gracias. Me acuerdo que no me saque el lugar, por favor. La señora jefa de científicos. Bienvenida, buen río. ¿Qué tal? Buen día. Tenía mucho para usted. Mucho más tiempo. Este es un obsequio que no lo va a poder comprar ninguno. Esto va a mandar personales hechos por aquí. Con corazón para ustedes. Quiero que lo vean. Aún visual. Rómpalo. Con la madera que tenemos en la base. Como una impresionante. Este es el verdero que tenemos que estar aquí. Ahí, donde dice el poncho, lo alcanza a ver. Ahí era la perreira. Ahí estaban los mejores amigos del hombre. Los mejores compañeros. Y nosotros hoy, todavía en el siglo XXI, seguimos condenando todo lo que estos animales hicieron nosotros. Durante toda la vida andada. Bueno, espero que le dé un lugar de poderante en nuestras oficinas. Y cuente con nosotros que muchas veces nuestra tarea es invisible. ¿Vio? Gracias a su visitar, muchos argentinos y del mundo van a saber lo que nosotros somos. Hombres y las que hacemos servicio. Viva la patria. Viva. Viva la patria. Gracias. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para ustedes. Viva. 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 Bazo. Ahora, un abrazo para ustedes. Nuevamente el valor a la palabra Reindicar eso es fundamental Igual, les agradezco Muchísimas gracias Podríamos sacar una foto Puede ser igual con la secretaria Vamos todos juntos Una foto grupal, vamos A ver, si no hacemos una foto Vamos grupal, pasa así Entonces, de ahí nos sacan una foto Ok, sigue Muy bien Este es para los que son más chiquitos Y vos que son más chiquitas, por favor, acá Ahí me entran, ahí Abajo del teléfono un poquito Yo voy a dejar a Maca A ver, haga Maca Ahí está A ver ¿Es un poco más para acá? ¿Franca? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Gracias Maca Hola 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 chicos Pacián, ponte así un poquito más para acá Venga un poquito más adelante El primario El primario ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola 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 a todos Al lado Son un ejemplo chicos Gracias Muchas gracias Gracias por lo que hacen también Gracias Muchísimas gracias a ustedes por haber venido Por visitarnos Después de mucho tiempo De que nos viene este presidente A visitarnos de nuestra escuela Esta base Así que es muy importante para nosotros Y estuvieron muy ansiosos esperándolos Así que ¿Están aquí? El pelo mío es de verdad Se quería pedir Sí En el libro Nos puede dejar unas palabras Para que quede para la escuela Este presidente Si nos puede escribir ¿Acá? Sí, por favor Dayana Dayana Vamos Sí, nos sacamos una foto con los chicos Sí Vengan Nos vamos a sacar una foto Muchísimas, muchísimas gracias La verdad Estoy muy contenta De verlo aquí ¿Nos podemos sacar una foto con nuestros niños? Vamos Vengan chicos Nos vamos a sacar una foto Vengan los más chiquititos De adelante Ya sabes Gracias Gracias Tenemos poquito tiempo Y aquí Ven, ven, ven Para aquí, para aquí Vamos Vamos Ven y tomá Vos haces más chiquititos Los más chiquititos aquí Los más altos Eso Ahí se pueden sentarse en el piso Si quieren Hacen para allá Vengan ahí Vení Vení para acá No, no, Dayana es la maestra Vamos Vamos Ahí va Qué silencio chicos Sí, la verdad Whisky No, whisky para niños Están muy contentos Estaban esperando Vamos Todos Vamos Todos Vamos Sí Sí Muy buenas tardes a todos A usted también la voy a saludar A todos la voy a saludar Sí, a todos los saludantes Vamos Muchas gracias Chao 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 Muy buenas tardes a todos Señor presidente Con su permiso Señores ministros Señores oficiales Señoras y señores Colegas míos Del organismo internacional De energía atómica Acabamos de terminar Con el señor presidente De la nación El inicio De una campaña Científica Que estamos iniciando Por primera vez En la historia Entre el organismo internacional De energía atómica Y la república argentina Destinada a determinar La presencia de plásticos En el medio antártico Cosa que nunca se ha hecho Es sabido Que este Es un problema global Pero desafortunadamente Aún la comunidad internacional Carece de datos científicos Que puedan avalar Cualquier decisión Que se pueda tomar Como usted dice Señor presidente Siempre Una decisión Sin información Es una decisión arbitraria Hay que saber De qué se trata Y de esto Se trata Este programa De saber Cuál es el problema Que tenemos Y cómo poder Enfrentarlo Por eso Además quiero destacar El hecho de que Un jefe de estado En este caso El presidente De la Argentina Y para mí Como director general De este organismo Internacional Siendo argentino Compatriota del presidente Tiene un carácter Muy especial Evidentemente Así que una vez más Agradecerle Agradecer a toda La comunidad antártica Las fuerzas Ministro de defensa Señora canciller Carina Secretaria general Señor ministro del interior Y todos los que aquí Están haciendo patria Tan lejos Y los que desde mucho Más lejos aún Venimos a hacer Esta tarea Tan importante Ha sido Un día que No dudaría En caracterizar O calificar Como histórico Muchas gracias Señor presidente Y muy buenas tardes Vamos a hacer entrega De una placa recordatoria Y de agradecimiento Al doctor Rafael Grossi ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!